Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos, modo clasificatoria, modo individual, esperemos ganar y hacer una magnífica partida My Bros Vale chicos, caemos por aquí en el aeropuerto más pequeño de Free Fire Porque ha hecho súper pequeño ¿no? Madre mía La pista más pequeña de aterrizaje del mundo chicos Vale, vamos a caer por aquí, buenísima, tengo a alguien pegado solo a uno Sí, 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 hay un parquelita por allí Vale chicos, caemos rápido, vamos a chetarnos de la mejor manera posible chicos Vale, ¿qué hay por aquí? Hola, buena tarde, hola, buena tarde, hola, buena tarde, hola, buena tarde Vale chicos, buenísima, vale, 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 nada mal Bros Vale, por aquí, esta es buena, también me gusta un montón Vale chicos, el punto se ha filtrado, bueno no se ha filtrado, se ha confirmado ya, ¿sabes? La nueva skin de la mujer de hielo Esta mujer cavernícola, ¿sabes? Está súper guapa chicos, está guapísima Ahí le dejen la miniatura para que la gente no sepa de lo que estoy hablando Pues la pueden ver ahí en la miniatura chicos, guapísima Feliquín, ¿cómo puedo ganar esta skin? Bueno, obviamente que con diamantes en el look royal diamante O sea, te cheta la cuenta de diamantes y haces ruleticas hasta que te salga Es muy difícil chicos conseguir la skin, o sea, de una vez lo digo porque es muy complejo O sea, no es que yo recargue 200 y ya sepa que me lo va a ganar, no chicos, o sea Tienen que tener la suerte y qué sé yo, la suerte, o sea, es que no influye nada más Para poder conseguirla y eso chicos Así que yo en la personal no creo que me vaya a chesetar la cuenta para esa skin, la verdad Siendo muy sincero Pero está muy guapa, sí, 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 está guapita chicos, la verdad Vale chicos, vamos a ver qué hay por aquí, buenísima Vamos, hola, buena tarde, hola, buena tarde Vale chicos, bueno, bueno, disparitos ya por allí Sí, 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 sí Necesito un arma buena a larga distancia, ¿sabes? Porque las dos que tengo son buenas a corta distancia Y eso a mí no me gusta chicos Necesito pillar una mejor Uh, bueno, por aquí ¿Qué había visto yo una? ¿Qué había dejado pasar? ¿Una Ascar, creo? No sé de dónde la vi, en verdad Creo que estaba aquí, ¿no? Sí, estaba aquí, creo ¿Esta cuál es? Sí, sí, esta la cambió por esta 100%, chicos Sí, 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 sí Cortamos esto y tampoco me va a pillar balas Chicos, el punto 30 personas vivas Modo clasificatoria No quiero banquear, chicos Siendo muy sincero Necesito mochila también No he encontrado mochila, chicos Es muy lamentable, los euros Hola, buena tarde Suena como si alguien hubiera puesto una bomba, ¿sabes? Vale, chicos Vámonos ¿Es por aquí, chicos? Chalequito, buenísima Vale Vale, chicos Hola, buena tarde Vale Chicos, no me fío Pienso que hay alguien por aquí cerca Estoy casi seguro, chicos Que podría encontrar a alguien por aquí Vale, hermanos Al parecer no hay nadie, bros Zona despejada Al parecer No lo sé No estoy 100% seguro, chicos El punto 26 personas vivas 0 kills Muy lamentable por el momento Pero bueno, chicos No hemos encontrado ni al Tato Y nada Vamos a ver qué por aquí Hola, buena tarde Hola, buena tarde Vamos a lo que quieres tú rápido, hermanos Chicos, no voy a encontrar mochila Bueno, ¿para qué pillo estas varas, oye? Sí, ya no las necesito, my bros Vale, aquí por aquí Buenísima mochilita mierda Pero bueno Mejor es una caquita A no tener nada, ¿sabes? Vale, chicos También me gustaría, chicos Que me dejen en los comentarios Si les gusta la skin esta de la mujer de hielo También lo personal Me gusta O sea, está guapa Y estaría súper cool, chicos Que también Free Fire Sacara alguna vez O algún día, ¿sabes? Del año Trajes guapos gratis ¿Sabes? Sería muy épico Pero no creo, chicos Free Fire cobra por todo, básicamente Pero bueno ¿Qué obra está por respirar? ¿Se imaginan, chicos? Que Free Fire se vuelva una aplicación paga? O sea, en plan Que tú para poder jugar Tengas que pagar ¿Jugaría en Free Fire? No lo creo, chicos Yo en lo personal Si sé que Free Fire Va a cobrar Por jugar, chicos Siendo muy sincero Preferiría Fortnite, ¿sabes? En plan para grabar Porque, qué sé yo Es gratis, ¿sabes? Yo subo Free Fire también Porque es gratis ¿Qué quieres que te diga, hermano? Siendo muy sincero Pero eso, chicos Qué sé yo Estaba volviéndome aquí Todo paranoico, ¿sabes? Sacando aquí Cosas que posiblemente Nunca vayan a pasar Pero bueno El punto, chicos 21 personas vivas 0 kills, ¿vale? Porque no he encontrado Ni el dato Vuelvo y lo digo, chicos Uh, juju La tormenta, chicos La tormenta, hermano Estoy un poco en cuenca Lo bueno es que por aquí hay coche Lo bueno, my bros Es que hay coche Y nos podemos ir rápido, ¿sabes? Así que eso, chicos Es que yo quería encontrar Una mejor mochila, chicos Vamos a luchar esto rápido, ¿vale? Y pillamos el coche Y nos vamos Mochila, chicos Es que lo sabía Por aquí tendría que haber Una mejor mochila Buen encima Vale Y por aquí Qué buena, chicos Qué bueno Has quitado nivel 3 Y ahora sí nos vamos, my bros Nos vamos a la guerrita Vamos, chicos Uh, sí, alcanzo Alcanzo 100% Tenemos coche, chicos Tenemos coche Muy guapo De hecho, esta Jeep En la vida real mola, ¿no? O sea, en plan No tan vieja Sino de este mismo estilo Pero de las nuevas, ¿sabes? Súper guapo O sea, me encanta, chicos Me encanta un montón Vale, chicos Nos vamos Nos vamos A dar un paseíto Por el mapa De Free Fire Para, pa, 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 pa Para, pa, 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 pa Vale, chicos 17 personas vivas No me he encontrado Ni el dato, chicos Lamentable Lo sé, my bros Es muy lamentable Voy a intentar Atropellar a alguien También, ¿vale? Obviamente Si veo a alguien Porque si no veo a nadie Es como un poco complicado Vale, chicos Porque hay un mejor coche, ¿vale? Porque es más rápido Así que vamos a pillarle Bueno, pillamos honguitos primero Y nos vamos Venga, chicos Pillamos honguitos Píllalos, píllalos Vamos Vale, chicos Se controla, my bros 15 personas vivas 15 personas vivas Y nos tenemos que ir ya mismo Vámonos Vale Se nota un montón El cambio de velocidad ¿Qué quieres que te diga? Sí, sí, sí Un montonazo, chicos Vale, chicos Estamos entrando Hay un parque aquí ¿Pero qué haces, compañero? Saludos Venga, hermano La próxima Uy, es de Felikinky Su auto ¿Dónde está, chicos? ¿Dónde quedó el loot? No tengo idea, hermanos ¿Dónde habrá caído El loot de ese hombre? No lo sé, chicos Quedó un poco en cuenca Que sí No tengo idea, chicos El punto, hermano Está acá Que lo he sacado Un poco a la caquita Vale, pillamos esto Vale, ¿qué más tiene? No tenía mochila Vale Nos vamos, chicos Nos vamos, bros Vale, chicos 13 personas vivas Una kill en coche De hecho, hace un montón De tiempo que no hacía Una kill en coche Igual Y se siente Un poco satisfactorio ¿Sabes? Vamos ¿Qué pasa si Pasamos por encima de esto? No pasará Absolutamente nada ¿Te imaginas que se le pinche En las ruedas al coche? Sería muy gracioso, en verdad Vale, chicos 13 personas vivas Una kill Creo que he visto a alguien por allí No lo sé No estoy seguro Hola, buena tarde Hola, buena tarde ¿Qué no? ¿Qué era broma, chicos? No hay nadie No hay nadie, my bros Vamos ¿Pero dónde está toda la gente? Acá hay uno Lo he visto, chicos Voy a por él Ya está Voy a por él, chicos Lo he visto por aquí, chicos Sí, sí, sí Está a mi espalda Está a mi espalda Está a mi espalda Está a mi espaldita My bros Para tu casa Y nos vamos a curarnos Vale Me cuido, me cuido Me cuido, me cuido Vale El coche quedó en la caquita Sí, sí, sí Quedó en la maldita caca, chicos Vale ¡Eh! ¡Qué susto! ¡Qué susto, chicos! ¡Qué campero! ¡Qué cojones! ¿Qué hace este hombre? ¿No será este hombre El más campero de su casa? ¿Pero qué hace? Chicos, ¿qué camperito este? ¡Dios, chicos! ¡Qué susto que me ha metido! Chicos, ¿qué campero este, chicos? O sea, ¿pueden creer que Pierdo la partida por un maldito campero? ¡Hijo mío! Chicos, se la pasa así toda la partida Estaba pillando a la gente en plan Hola, buena tarde Soy un camper, ¿sabes? Madre mía, qué pesado Qué pesado, chicos De verdad A todos, claro A todos los mata así el campero este No, chicas De verdad Qué camper de caquita este Ay, chicos No sé si llorar O reír, básicamente Bueno, chicos El punto Me ha parecido también guapa la partida Dos kills épicas Más 37, hermanos Así que eso, chicos Espero que les haya gustado también la noticia Sobre la skin de la mujer de hielo Recuerden suscribirte Resuscribirte Es que, mira, Felikín Si coordinas al hablar Estaría más cool ¿Vale? Porque a veces, mira Tengo el flow Y a veces no tengo el flow El punto, chicos Si no estás suscrito al canal Recuerda suscribirte Activar la campanita Y seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo en la descripción También recuerda dejar tu pedazo de like Si te gustó el video Y ya estaría, hermanos Recuerda que yo soy Felikín Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video